Bienvenidos traders a este nuevo vídeo de trading y en el día de hoy vamos a estar viendo los pilares de Smart Money Concepts, análisis institucional o ICT Trading. Estoy mencionando estas tres metodologías ya que al final es todo lo mismo, simplemente que cada persona lo moldea a su forma de ser, lo moldea a su forma de operar dentro de lo que es su operativa, pero realmente los conceptos son los mismos y si bien tienen una cosa en común, esta es la liquidez del mercado. Es algo que es súper importante que nosotros comprendamos si queremos ser exitosos utilizando estos conceptos, utilizando esta metodología. Yo sé que muchos de vosotros las estáis aprendiendo y que a algunos os está dando buenos resultados, pero que a otros os cuesta un poco más. Esto probablemente es debido a que aún no habéis visto lo que vamos a estar mostrando en este vídeo, ya que poco importa que tú conozcas la estructura del mercado, los rangos de precio, los puntos de interés como pueden ser los order blocks, los breaker blocks, las ineficiencias, si realmente no utilizamos y no implementamos correctamente la liquidez del mercado. La liquidez del mercado nos va a permitir obtener una información muy importante. Esta información va a ser la dirección del movimiento y sobre todo va a validar nuestra entrada, nos va a decir dónde podemos hacer estas entradas y si realmente estas entradas van a ser exitosas o no. Vamos a tener una mayor probabilidad de que sean correctas, de que sean buenas y de que tengamos un mayor win rate. Así que dicho esto, vamos con el vídeo de hoy. Vamos a iniciar este vídeo escribiendo lo que para mí sería una definición de fácil comprensión de la liquidez en lo que viene siendo el trading. Vamos a escribir liquidez igual a combustible del mercado. ¿Por qué combustible del mercado? Esto es muy sencillo. Al igual que en nuestra vida cotidiana, cuando tú estás conduciendo un vehículo, lo que ocurre es que si te quedas sin combustible es que te quedas parado y no puedes llegar al destino, no puedes continuar con la dirección en la cual estabas conduciendo. Lo mismo ocurre en trading. Tú cuando te quedas sin liquidez, el precio ya no se mueve y no puedes seguir moviéndose hacia la dirección general del mercado, es decir, a favor de la tendencia, a favor de la estructura. ¿De acuerdo? Lo vamos a comprender de esta forma. Habrá en algunas ocasiones que incluso si no hay liquidez, el precio se quede en un periodo de rango lateral o cree velas con muy poco volumen, muy pequeñitas, por lo que el precio no se va a mover apenas o simplemente no va a generar ese movimiento que nosotros estamos esperando hasta que tenga la liquidez y para ello va a manipular todas las personas que estén en el mercado en ese momento para obtener la liquidez y después crear el movimiento. Estoy muy convencido de que muchos de vosotros habéis entrado en una operación, no se ha movido el precio, os ha saltado el stop loss y después el precio ha ido a favor de vuestra operativa. Esto es debido a la liquidez del mercado y sobre todo también a las sesiones de trading en las que estamos operando. Debéis operar en un horario establecido, debéis operar en sesiones donde haya buena volatilidad, donde estemos en la sesión de Londres, en la sesión de Nueva York, todo va a depender de que este par se encuentre en correlación con la sesión horaria en la cual deberíamos estar operando. No sé si me explico. Es decir, por ejemplo, la sesión de Londres en la hora española abre las 9, por lo que yo si opero GBPUSD o euro dólar voy a estar queriendo operar sobre las 9 o un poquitín antes para ya prepararme en el mercado, pero no en horarios fuera de esta sesión, no durante la madrugada porque, por ejemplo, no habría volumen. Una vez comprendemos esto, vamos a estar identificando dónde podemos encontrar también esta liquidez, ya que hemos comprendido que es la causante de crear los movimientos grandes, de crear los movimientos en los cuales están las instituciones y el algoritmo interbancario. Así que vamos con ello. La liquidez la podemos encontrar, ¿de acuerdo? Podemos encontrarla en máximos y mínimos. No todos los máximos ni todos los mínimos van a tener liquidez, ya que hay algunos que no son relevantes, pero sí que con el tiempo vamos a aprender a identificar cuáles son aquellos que sí que son más relevantes y que sí que crean ciertos movimientos en el mercado. Ahora, una vez ya hemos comprendido esto, vamos a iniciar con los tipos de liquidez que tenemos, que en un primer lugar va a ser la BuySiteLiquidity, la cual le vamos a llamar BSL, y esta va a ser la liquidez que buscaremos para vender, ¿de acuerdo? Es muy importante. La BSL va a ser la liquidez que nosotros vamos a estar buscando si queremos vender, y la SellSiteLiquidity va a ser la liquidez que vamos a estar buscando si nosotros queremos comprar. Es así de simple. Ahora, ¿dónde encontramos la SSL y dónde encontramos la BSL? Vamos a iniciar con la BuySiteLiquidity. La BuySiteLiquidity la vamos a encontrar, vamos a ponerlo todo esto así, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo más pequeñito. Así y así. La BuySiteLiquidity la vamos a encontrar en los máximos del mercado. Y la SellSiteLiquidity la vamos a encontrar en los mínimos del mercado. Te voy a poner una pregunta muy básica. Simplemente, si nosotros nos encontramos en una tendencia bajista, es decir, en una estructura bajista, ¿qué tipo de operativa vamos a estar buscando? Vamos a estar buscando ventas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿En qué tipo de estructura, en qué tipo de tendencia nos encontramos ahora mismo? Nos encontramos en la estructura, en la tendencia bajista, ¿cierto? Por lo que nosotros vamos a estar buscando ventas. Si queremos vender, como tenemos marcado aquí, lo que vamos a estar buscando es la BuySiteLiquidity. Y la BuySiteLiquidity podemos encontrarla en máximos. Vamos allá. ¿Dónde tenemos máximos? Vamos a empezar a marcarlo desde esta parte del gráfico, para no confundirnos y para que sea mucho más sencillo. Aquí, por ejemplo, tenemos estos máximos de aquí, aquí tenemos otros, aquí tenemos otros. Y como bien digo, estoy marcándolos todos. Pero luego, realmente veremos aquellos que sí son más importantes. Aquí tenemos más máximos, aquí tenemos dos máximos iguales. Esto es mucha liquidez. Aquí, igualmente, en esta zona de aquí también teníamos mucha liquidez, porque hay un montón de máximos iguales. Y ¿dónde más, dónde más podemos ver? Aquí tenemos liquidez, aquí tenemos muchísima liquidez, tenemos un montón de máximos iguales, tenemos lo que sería un nivel, por lo que hay un montón de liquidez. Todo esto sería BuySiteLiquidity. ¿De acuerdo? Y si nos fijamos, lo que podemos observar, ¿de acuerdo? Vamos a hacer esto grande, es que en cuanto el precio suele llegar a estos niveles, los supera, se lleva la liquidez, ¿de acuerdo? Se lleva estos máximos y reinvierte a la baja. Esto ocurre en unas cuantas ocasiones. Vamos a fijarnos, por ejemplo, aquí también. Aquí tenemos un montón de máximos. El precio crea una mecha para manipular todos estos máximos y se lleva la BuySiteLiquidity y luego reinvierte a la baja. A partir de aquí ya no está sucediendo. Y es que realmente la liquidez tenemos que combinarla con otras confluencias. ¿Cuáles van a ser estas confluencias? Pues bien, es muy sencillo. Las confluencias las cuales vamos a estar utilizando para combinar la liquidez van a ser los puntos de interés y los rangos de trading. Vamos con ello. ¿Puntos de interés? Pues simplemente tenemos que combinar un punto de interés válido y que tenga liquidez y que tenga combustible. ¿Por qué? Porque nosotros queremos estar en un punto de interés en el cual haya el combustible necesario para seguir con la dirección del mercado. Por lo que tenemos que buscar un punto de interés con liquidez. ¿Qué puntos de interés tenemos con liquidez? Pues vamos a fijarnos de una forma muy sencilla que por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos un order block el cual ha funcionado. ¿Por qué ha funcionado? Pues bien, vamos a ver si se ven mayores temporalidades. En 10 minutos se ve. Además tiene una ineficiencia y además ha creado un quiebre. Vamos a ver si en 15 minutos se ve. En 15 minutos tenemos toda esta zona de aquí por lo que también se ve. En media hora también se ve. Y además hemos visto como menores temporalidades tenemos liquidez. Por lo que es un order block que es correcto que tiene liquidez, que se ve en múltiples temporalidades por lo que funciona, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué más vamos a estar combinándolo? Vamos a estar viendo si nos fijamos como había dicho antes, en el rango. Nosotros vamos a estar utilizando Fibonacci siempre del punto A al punto B es decir, del inicio del impulso hasta el final del impulso. Vamos a marcar nuestros impulsos. Aquí tenemos un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso y así todo el rato, ¿no? Vamos a marcar el impulso que nosotros queríamos ver que es este de aquí. Aquí lo que podemos ver es que si utilizamos Fibonacci del máximo del punto A al punto B tenemos la zona del 50% hacia el 100% que es aquella zona en la cual nos va a estar interesando vender muchísimo porque es una zona cara, es una zona premium y nosotros queremos vender las cosas cuando se encuentran en un precio caro. Es decir, por ejemplo, en este order block no lo haríamos porque este order block de aquí se encuentra en la zona la cual es de descuento no es ideal para vender pero sin embargo, este de aquí sí que es ideal para vender así que en esta de aquí sí que estaríamos vendiendo. Fijaros que el precio lo que hace al final es que llega hacia este order block por encima del 50% un order block válido y tenemos nuestra distribución. Si vamos a eliminar todas estas zonas azules y lo marcamos directamente con líneas discontinuas lo que podemos ver es que se ve de una forma mucho más sencillo. Vamos a ver como aquí tenemos la buy side liquidity y como aquí seguimos teniendo buy side liquidity. Fijaros, tenemos un order block, un bloque de órdenes en la zona del 50% ideal para vender a favor de una estructura bajista y con mucha liquidez por lo que es una buena zona para vender. Si continuamos, ¿qué es lo que obtenemos? Tenemos un nuevo impulso y estamos acompañando un retroceso. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros podemos vender en este order block de aquí. Pues yo no os lo recomiendo, ¿por qué? Porque si volvemos a utilizar Fibonacci desde nuestro nuevo punto A hasta el nuevo punto B vemos que se encuentra por debajo del 50% y a nosotros nos interesan puntos de interés por encima del 50%. Aquí tenemos uno. Vamos a ver, ¿tiene liquidez? Pues sí, tenemos toda esta liquidez de esta zona de aquí. Aquí tenemos un montón de buy side liquidity por lo que esto sería también una zona correcta para estar generando nuestra venta. Además, si nos fijamos, el precio sigue acumulando más liquidez. Esto es bueno, esto es muy importante porque aquí hay muchos stop loss. Esto es súper bueno. Veamos cómo el precio lo manipula con una gran fuerza y llegamos a nuestra zona de oferta. El precio llega a esta zona de oferta y obtenemos, obviamente, otra distribución bajista. Todo esto gracias a comprender los puntos de interés correctos, los rangos de trading y sobre todo la liquidez. Porque si estos puntos de interés no tienen liquidez, son mucho menos fiables. Tenemos menos probabilidad de que funcionen. Así que es súper importante que los estemos utilizando de la forma correcta. ¿Qué otro punto de interés, por ejemplo, tenemos aquí que nos hemos dejado y que también tiene liquidez? Tenemos, por ejemplo, este order block de aquí. Habrá algunas veces donde el precio llegue y otras que no. Pero recordemos que aquí, ahora, por ejemplo, tenemos aún más liquidez porque también tenemos este máximo de aquí donde esto también se convierte en buy side liquidity y también tenemos este otro máximo de aquí. por lo que aún tenemos muchas más zonas que van a hacer que tengamos más combustible para seguir bajando el precio. Llega a esta zona y obtenemos nuestra distribución a la baja. Otra operativa más. Así es como nosotros estaríamos utilizando la buy side liquidity para determinar nuestros puntos de entrada. ¿De acuerdo? Que sí que alguna que otra vez nos podemos llegar a equivocar. Podríamos llegar, por ejemplo, a marcar este punto de interés porque podríamos llegar a pensar que aquí tenemos bastante liquidez. Y si bien es cierto, aquí la verdad es que tenemos bastante liquidez y hubiera podido ser una buena venta, habrá veces que el precio y que el mercado no nos dé siempre las cosas como nosotros queramos. Y habrá veces que tengamos que perder. Al final el mercado es cuestión de probabilidades y puede pasar siempre cualquier cosa. Aquí habríamos sido manipulados. Pero ¿qué ocurre? Que si nosotros aplicamos estos conceptos de una forma correcta, en la gran mayoría de las veces vamos a estar ganando y si tenemos una buena relación riesgo-beneficio y una buena gestión de riesgo, no tenemos que estar preocupados por estos fallos porque les ocurre a todo el mundo por lo que realmente no hay que tener problema. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que nosotros estamos obteniendo muy buenas ventas gracias a la buy-side liquidity. Pero bien, ¿qué tenemos también sobre lo que viene siendo la otra liquidez? ¿Y cuál sería la otra? Sería la sell-side liquidity. Correcto, pero antes de ver la sell-side liquidity vamos a hablar de lo que yo le llamo el inducement, que es muy parecido a cualquier forma de buy-side liquidity o de sell-side liquidity que sería nada más y nada menos que nosotros por ejemplo nos encontramos en un punto de interés vamos a tres minutos para verlo mejor aquí tenemos un order block en quiebre ¿de acuerdo? Y lo que vemos es que el precio reacciona a este order block en quiebre vemos cómo está reaccionando aquí en lo que viene siendo como si fuera un breaker block ¿no? Es una zona de demanda que al ser rota con fuerza aquí pues se convierte en una zona de oferta y el precio reacciona. ¿Qué ocurre? Que lo que pasa es que el mercado está haciendo una trampa para aquellos vendedores que entran demasiado rápido para aquellos vendedores que tienen miedo de perderse esa oportunidad que cuando ven esta gran vela bajista entran se ponen sus stop loss en el máximo y esperan que el precio llegue a su beneficio lo que ocurre aquí es que tenemos un inducement que al final es que el precio manipula aquellas personas que justo ya estaban en la operación aquellas personas que han entrado demasiado rápido por eso yo siempre os voy a recomendar dejaros un poquitín más de stop loss y en algún que otro caso pues entrar en esta zona de aquí yo esto precisamente lo hice hace relativamente muy poco y me salió genial en una de las operaciones es difícil de saber cuándo va a ocurrir pero no perdemos nada por dejarnos un sell limit en este tipo de máximos y esperar a que el precio llegue antes de distribuir a la baja ¿qué más vemos aquí? pues aquí vemos el mismo ejemplo aquí volvemos a tener otro inducement ¿de acuerdo? vamos a marcar el order block que teníamos por aquí en 5 minutos vemos que el precio llega el precio parece que vende pero aún no volvemos a subir nos vamos a los máximos justo tocamos los máximos y distribuimos esto también es una forma de tomar liquidez es justo llegar a los máximos y se le llama inducement ¿de acuerdo? así que aquí lo tendríamos ahora que ya hemos comprendido esto ¿qué podemos hacer? pues podemos ir a ver lo que puede ser la sell sign liquidity ¿correcto? vale ahora que tenemos ya la buy sign liquidity ya la hemos visto vamos con la sell sign liquidity la sell sign liquidity la vamos a marcar de un color rojo para distinguirlo rojo, rojo, rojo y vamos a ver qué es la liquidez que nosotros buscaremos para comprar por lo que ¿qué os recomiendo yo? pues que realmente la utilicemos cuando nos encontramos en tendencias alcistas es lo ideal siempre ir a favor de la tendencia también lo podemos utilizar en otras ocasiones ¿no? ¿cuál serían las otras ocasiones? pues bien os voy a dar un ejemplo en una ocasión donde tengamos también mucha sell sign liquidity y tengamos un punto de interés sin mitigar puede ser este el caso ¿no? si nos vamos a 15 minutos podemos ver como aquí tendríamos una zona de periodo de rango lateral después de por ejemplo aquí una manipulación tenemos acumulación ¿de acuerdo? tenemos acumulación manipulación otra acumulación y al final el precio consigue salir de lo que viene siendo esta acumulación con el movimiento que se da aquí gracias a este order block genera un impulso que rompe todos estos máximos y que da pie a este otro impulso estamos viendo entonces que en esta zona de aquí se estuvo generando un gran movimiento se estuvieron generando muchas órdenes alcistas así que hay mucho interés de compra en esta zona de aquí disculpadme ¿qué más vemos? pues que tenemos mucha liquidez sales y liquidity habíamos dicho que la liquidez sales y liquidity es aquella liquidez que buscaremos para comprar y no sé por qué borramos la frase que había por aquí pero la sales y liquidity la encontraremos en los mínimos del mercado ¿dónde tenemos mínimos? pues bien vámonos a 10 minutos y vamos a buscar mínimos pues si nos fijamos bien aquí tenemos un montón de mínimos esto es un montón de sales y liquidity y justo aquí también tenemos un montón más de mínimos por lo que lo que ocurre es que el precio en cuanto llega a ver vayamos a esperar a esta zona de aquí deberíamos obtener un gran movimiento alcista efectivamente ¿por qué? porque teníamos mucha liquidez aquí acumulada teníamos mucha sell side liquidity junto a toda esta sell side liquidity que teníamos también en esta zona de aquí fijaros vamos a marcar el último mínimo y el precio justo llega hasta este último mínimo de aquí y se lo lleva y tenemos todo este impulso hacia el alza veamos como también antes de esto hubiéramos tenido otra oportunidad incluso de entrar en lo que viene siendo el mercado fijaros aquí con este order block que tenemos en esta zona de aquí aquí tenemos un nuevo order block un nuevo bloque de órdenes vamos a marcarlo así estaríamos viendo este bloque de órdenes en un minuto de una forma súper clara y que es lo que podemos observar podemos observar que tenemos más buy side liquidity aquí tenemos dos techos un doble techo esto que es son dos máximos iguales por lo cual mucha más liquidez por lo que nos buy side liquidity el precio llega a nuestro punto de interés y obtenemos esta gran distribución además si utilizamos Fibonacci desde el punto A hasta el punto B estamos por encima del 50% sin ningún tipo de problema y el precio ya manipuló anteriormente lo que podría ser este order block de aquí por lo que ahora sí que sí tenemos una gran probabilidad de que esta zona de aquí funcione porque además la podemos ver en múltiples temporalidades como en 3 minutos en 5 minutos o en 10 minutos de esta forma tan bonita de aquí así que como estáis viendo la liquidez lo es todo y realmente nos ayuda muchísimo a identificar posibles movimientos del mercado realmente es algo súper importante que si lo combinamos con todos los otros conceptos vamos a tener unos muy buenos resultados vamos a seguir viendo algún que otro ejemplo si nos fijamos aquí tenemos otro order block otro bloque de órdenes y vemos como funciona súper súper bien por la sencilla razón de que tenemos un montón de buy side liquidity de que tenemos un montón de máximos en esta zona que tienen mucha liquidez que tienen mucho combustible el precio toma todo este combustible con esta manipulación y después tenemos nuestra gran distribución hacia los últimos mínimos ¿de acuerdo? esto pasa constantemente en muchas ocasiones vamos a fijarnos aquí de que por ejemplo aquí también tenemos un montón de buy side liquidity realmente el precio lo que hace es tomar toda esta buy side liquidity tiene este inducement que podríamos ver aquí esta manipulación y seguidamente vemos como el precio distribuye hacia lo que viene siendo la zona de abajo ¿no? aquí por ejemplo no tenemos ningún punto de interés realmente válido o fuerte que pudiéramos ver pero sí que si detectamos esto lo que podemos hacer es luego entrar por confirmación en este order block de aquí en lo que viene siendo esta otra zona sino también ¿qué podemos ver? pues una vez más como el precio manipula esta vez esta zona de aquí y obtenemos de vuelta una gran distribución a la baja con una entrada por confirmación en lo que viene siendo una menor temporalidad ahora ¿qué estamos viendo que está ocurriendo aquí? pues lo que estamos viendo que está ocurriendo aquí es un change of character por ejemplo donde el precio deja de ser bajista y ya nos genera un máximo más alto que el último máximo que generó un nuevo bajo y lo que podemos ver es que empezamos a obtener bajos también más altos aparte de un alto más alto bajos más altos ¿qué ocurre? tenemos aquí por ejemplo un order block que además vamos a fijarnos tiene un montón de liquidez tiene un montón de mínimos el precio manipula todos estos mínimos aquí toma toda esta liquidez toda esta sell side liquidity y seguidamente obtenemos este gran movimiento súper súper fuerte que por cierto perdón que por cierto ¿dónde llega este gran movimiento? pues no es casualidad nos llega hasta este bloque de órdenes que estaba también sin mitigar y que efectivamente tenía un montón de buy side liquidity fijaros buy side liquidity buy side liquidity también toda la que teníamos aquí abajo ¿de acuerdo? porque al final cuanto más pasa el tiempo y más máximo nos va haciendo más liquidez se va acumulando y esta última que esta última es ya la guindilla del pastel ¿de acuerdo? toda esta última buy side liquidity que tendríamos en esta zona por lo que también este bloque de órdenes funciona correctamente y si nos fijamos también si utilizamos Fibonacci vemos que está dentro de nuestro rango del 50% hacia el 100% para las ventas si utilizamos Fibonacci aquí vemos que está nuestro rango del 50% al 100% para las compras o sea que lo tenemos todo súper súper bien y esto no para de ocurrir en múltiples ocasiones vamos a fijarnos por ejemplo con este esta zona de aquí esto es un order block en media hora o en una hora fijaros nos hemos ido muy lejos pero ahora en cuanto volvamos vamos a verlo como en media hora o en una hora es un order block aquí lo tenemos vemos como tenemos nuestro bloque de órdenes de acuerdo si lo pongo en una hora quizás lo vais a ver aún mejor tenemos aquí este bloque de órdenes en una hora tenemos liquidez en toda esta zona de aquí y lo que vemos el precio toma toda esta liquidez de aquí con esta mecha y seguidamente obtenemos un movimiento a la baja de acuerdo vamos a ver aquí está y seguidamente obtenemos todo este movimiento a la baja donde va este movimiento a la baja pues va simplemente a tomar algún bloque de órdenes que esté por aquí sin mitigar con algo más de liquidez con algo más de liquidez de los mínimos daros cuenta que al final esto es todo el rato así al final lo importante es comprender que cuando tenemos muchos máximos o muchos mínimos tenemos mucha liquidez y si después de esto tenemos un punto de interés válido lo más probable es que podamos obtener buenas direcciones del mercado con buenos movimientos y buenas entradas así que nada más que decir yo por mi parte voy a dejar este vídeo por aquí espero que os haya gustado mucho espero que hayáis sacado muchísima información de valor si es así podéis dejar un like podéis suscribiros y podéis dejar un comentario tendréis el enlace de nuestro grupo de trading completamente gratuito en telegram para que os podáis unir mis redes sociales y para finalizar la compañía de fondeo que yo recomiendo que es Vespoke Funding Program que no tiene ningún tipo de límite de tiempo para pasar sus evaluaciones así que ahora sí que sí yo me despido un saludo y adiós